Puede dar a todos tu amor, señora, 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 como un fruto dulce de la primavera, la belleza tierna dura es más bella, señora, señora, con el paso de los años es más bella, como el aire fresco de la primavera, señora, 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 en su piel renace amor, señora, aún es joven para amar. ¿Qué rara te ves? ¿Ya estás listo? A papá no le va a gustar. Mariana, Mariana, apaga esa música, ya vámonos. ¿Viste mis lentes rojos? ¿Qué te hiciste en el pelo? Esos lentes son míos. ¿Quién nos va a llevar? Yo. ¿Sabes manejar? Nos va allá abajo. No, 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 no Terminó el partido un gol por cero en el Tecnológico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por invitarlos! ¡Hola! 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 ¡Hola Chavi! ¡No más! ¿Qué te hiciste en el pelo? ¿Se me ve bien? ¡No te vas! ¡Hola! ¿Qué edad tiene Luis? ¡Cumple ocho años en agosto, mamá! ¡Es igualito a su padre! ¡Cumple ocho años en agosto! ¡Cumple ocho años en agosto! ¡Cumple ocho años en agosto! ¿Sí? Mi mamá nos trajo en el carro. Sí, mamá. Ya manejo otra vez. ¿Por qué no te vas a traer unas cervecitas para tu mamá y para mí? Estoy vieja. No pendeja. Eso te va a matar, mamá. ¿Es a Roberto por aquí? Esta casa me trae muy malos recuerdos. No es fácil, ¿verdad? Un día desperté y tu padre ya no estaba. Pasé mucho tiempo pensando en él. Preguntándome por qué. Y nada pasó. Bueno, sí pasó. Me hizo más vieja y más fea. Preguntándome por qué. Y a ustedes, ¿qué hombre parece el borde? No me hace la noche. No me hace calor. No, no me hace calor. No, no, no. ¿Sí? Claro que sí. ¿Te ayudamos a levantarte? ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias, Eduardo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿No vienes? ¡No vienes! ¡A ver! ¡Lo sacas muy bonitas, eh! ¡Lo mejor que se pueda! ¡Al menos te da! ¡A ver! ¡Gracias a ver! ¡Flubka los filtraceticos! ¡Increíble! ¡Gracias! 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 Notita se murió. Fue un accidente. Un atropellé. ¡Gracias! Señora. 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 Con el paso de los años es más bella como el aire fresco de la primavera. Señora.